Oaxaca Oaxaca es la capital que mucha belleza tiene y que muchos turistas vienen con deseos de conocer y que muchos turistas vienen con deseos de conocer Las ruinas de Montialban si tú quieres conocerla se pasa por San Juanito cruzando el río Atoyar se pasa por San Juanito cruzando el río Atoyar Linda Oaxaca Linda Oaxaca Uyá Linda Oaxaca Linda Oaxaca Rae Rae Qué bonito panorama se mira desde el cortín la ciudad entre las montañas que parece sonreír la ciudad entre las montañas que parece sonreír a las ruinas de Mitla iremos pasando por Tlacolula y si quieren un mezcalito nos iremos a Bataclan y si quieren un mezcalito nos iremos a Bataclan Linda Oaxaca Linda Oaxaca Linda Oaxaca Linda Oaxaca Linda Oaxaca Linda Oaxaca Oaxaca